Consejeros de Perú Libre aprueban autorizar al gobernador Vladimir Serrón la firma del convenio con la empresa CIMA. Siete de los consejeros regionales de Junín aprobaron firmar por acuerdo regional con la empresa de servicios industriales de la marina CIMA, empresa que ejecutaba la construcción sobre el puente del río Mantaro en el distrito de Chilca y 3 de diciembre, y aún no es entregada. Buenos puentes y buenos proyectos, yo como parte de la población y mucha parte de la población que está de acuerdo. ¿Y el puente común no se sienta lo de aquí? No, no lo creo así, es lo que la prensa satanizaba y la gestión anterior. ¿Pero es la contraloría en el informe? Tampoco, el informe de contraloría conforme expuesto en sesión de consejo no prohíbe las firmas de convenio, porque si eso lo fuera, fuera arbitrario, no existe ningún proponciamiento que se prohíba la firma de convenio con CIMA Perú. CIMA, empresa estatal con derecho privado que puede realizar subcontratas bajo sus necesidades. Esta empresa realizó una subcontrata para la ejecución de la obra del puente sobre río con la cuestionada e investigada empresa Antalsis, esta vinculada al encarcelado y ex asesor Martín Belaún de Lozio. Por ejemplo, en un medio de comunicación, hace años atrás, se hablaba hasta la cacidad y hasta por lo codo diciendo que el puente de Eternidad, el puente de Eternidad, se está cayendo a pedazos por ahí en unos programas televisivos, hasta inclusive ponían su maqueta y hasta ahorita siguen pasando los camiones, en el caso del puente de Eternidad. En realidad, pues ya eso desdice a veces de la vocación y los informes que dan algunos medios de comunicación, o sea, transversando, satanizando cuando este proyecto se está bien generado. ¿No se refiere a un chupaico? Bueno, pues un chupaico sí lo dijo monumento, si él lo dice no tiene ningún documento, yo no sé, o sea, ¿cuál es el documento? ¿Cuál es en mérito a qué él refiere que es acto de corrupción? En mérito a qué no se tiene ningún documento. Creo que eso ya es conocimiento público, ninguna persona es culpable, mientras que no se demuestre lo contrario. A pesar del pedido del consejero David Eslado en esperar hasta la próxima sesión del consejo para investigar a la empresa, este pedido fue negado por votación, tomando la decisión del consejero delegado Saul Larcos con su voto dirimente. ¿No está en la capacidad de alistar directamente con una empresa privada? ¿Por qué el convenio con CIMA todavía? No, ya como le expliqué, hay aspectos donde favorece a este gobierno regional en el tema, por ejemplo, de que ya no va a haber una licitación, que se demora un promedio de 60 a 90 días. ¿CIMA sí lo va a licitar? No, 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 CIMA no va a licitar. ¿Lo va a tercerizar? No, es que CIMA es especialista básicamente en el tema de estructura de puentes. ¿Pero el cuente comunero? En el tema de encauzamiento, CIMA puede solicitar la tercerización de otras empresas. Cabe señalar que para esta sesión regional extraordinaria se contó con la participación del gobernador regional, Vladimir Cerro. El puente comunero es una excepcionalidad en la nación. Va a tener 800 metros de longitud, algo que no se hace 2, 3 años. El Bilingo tiene 700 metros de luz, que es el más grande del Perú. Ahora, si vamos a hablar por las excepcionalidades, obviamente vamos a encontrar 30 defectos porque las obras grandes traen grandes problemas. El gerente general del gobierno regional de CUNIN, Wider, Herrera, señaló que aún no se tienen determinadas las obras que serán ejecutadas por la empresa CIMA.